Luego tenemos el espejo del árbol transgeneracional, que es muy importante, hago charlas exclusivas sobre el árbol, pero lo vamos a hablar un poquito, porque como está tan en relación con el espejo de los juicios que acabamos de decir ahora, para que lo tengáis muchísimo más claro. Esto es un árbol, a la izquierda se pone un triángulo que representa el macho y a la derecha se pone un círculo que representa la hembra. Encima de esta chica estarían los padres de la chica y aquí estarían los padres del chico y aquí vamos a poner un hijo, con lo cual estos son los abuelos del hijo. ¿Lo tenemos? Muy bien, porque si antes hemos comentado que estamos sometidos a unas leyes universales y una de las leyes universales es la ley de causa y efecto, la ley de atracción, hay una ley universal muy importante que es la ley del amor y la ley del amor nos dice que si algo queda pendiente de resolver, en este caso, en esta relación, la generación siguiente coge el relevo de ese conflicto, lo vuelve a vivir para que el personaje en cuestión retome lo que le ha quedado pendiente de resolver. Aquí hay una flecha que indica que aquí hay una toxicidad, reclamo algo al papá o juzgo algo al papá. Como yo con 10 o 11 años no sé gestionar este rechazo y encima me siento culpable de sentir esto hacia mi papá, esto queda cristalizado en el subconsciente, queda allí latente hasta que la generación siguiente detecta que aquí hay una herida de mamá pendiente de resolver y yo la voy a coger por ti y la voy a resolver.